Tres hermanos han heredado una casa de un solo piso. No saben cómo repartirse. ¿Qué pueden hacer? Bienvenidos a su segmento Bienes Raíces para Todos. Un espacio que semana a semana trae contenido de valor para ti, que quieres saber todo sobre el sector inmobiliario. Hoy hablaremos de un tema muy recurrente y que nos han pedido mucho por mensajes y comentarios. El tema de hoy es la copropiedad. ¿Pero qué es la copropiedad? La copropiedad es una figura jurídica en la cual un bien pertenece a dos o más personas por cuotas ideales. Esto significa que existe más de un propietario con relación al bien. Las cuotas ideales deben entenderse como porcentajes de acciones y derechos. Lo veremos con más precisión en el siguiente ejemplo. Las gaviotas es un predio sobre el cual existen tres copropietarios, que son los hermanos David, Gerardo y Gabriel. Gerardo es copropietario del 50% de acciones y derechos respecto al bien. Y Gabriel es copropietario del 20% de acciones y derechos, haciendo un total de 100%. El hecho de ser propietario de una porción del total de acciones y derechos respecto de un inmueble no implica que sea propietario de una parte física del bien. En resumidas cuentas, nadie sabe en inicio de qué parte del bien se es propietario. Debemos recordar que se es propietario de tan solo una cuota ideal, materializado en un porcentaje de participación de acciones y derechos. Otro ejemplo, y este es definitivamente el más recurrente, es cuando fallecen los padres sin testamento. Heredan los hijos de estos. Esta situación jurídica de los herederos es justamente una copropiedad. Bueno, hasta el momento todo es felicidad. Pero, ¿qué pasaría si sobre la casa de 200 metros cuadrados, que es de un solo piso, en la cual los tres hermanos son copropietarios? Uno de los copropietarios dice, yo quiero la sala. Y el otro dice, yo quiero el comedor y la cocina. Y el otro hermano dice, yo quiero el patio y un dormitorio. Voy a dar una pala. ¿Está permitido? ¿Cómo solucionamos? ¿Qué podemos hacer? Debemos señalar que ante una situación jurídica concreta, existen muchas soluciones. Los abogados, de acuerdo a nuestra experiencia, tomamos medidas conforme a las necesidades de nuestros clientes. Paso a paso, daremos la solución. Uno. Cuando el bien pertenece a dos o más personas y no se ponen de acuerdo respecto al destino del bien, cabe una figura que se denomina división y partición. Que puede ser convencional, cuando las partes se reúnen voluntariamente y acuerdan dividirse el inmueble. O judicial, cuando tienen que recurrir al juez por no ponerse de acuerdo. Son procesos muy largos que pueden durar cinco, ocho años. Al final, puede culminar con el remate del inmueble y el juez distribuye el dinero producto del remate en 33.33% cada uno, si son tres los hermanos. Dos. También se puede dividir el bien hacia arriba, verticalmente. Piso 1, piso 2, piso 3. A cada uno le correspondería un piso. Y ahora que se puede inscribir en los registros públicos, los aires sobre los aires, esto sería una gran solución. Sin embargo, es una solución aparente. Veamos por qué. Tres. Urbanísticamente no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque antes de dividirse, necesitan tener conocimiento de los parámetros urbanísticos del inmueble. ¿Qué son los parámetros urbanísticos? Los parámetros urbanísticos es un documento que emiten las municipalidades distritales y que regulan el diseño y las condiciones técnicas que afectarán la edificación del premio. Es decir, estos parámetros urbanísticos nos indicarán si podemos subdividir el terreno, lote en objetivo mínimo, hasta cuántos pisos podemos construir, el área libre, el retiro, los usos del inmueble, entre otros. Es decir, si los parámetros urbanísticos indican que solo se puede edificar un solo piso, la municipalidad distrital no otorgará licencia de edificación a los pisos 2 y 3 y consecuentemente los otros dos hermanos no podrán ejercer su derecho de propiedad en su verdadera extensión porque nunca podrán inscribirlo en los registros públicos. Cuatro. ¿Qué pasaría si uno de los copropietarios hermanos desea transferir sus acciones y derechos a un tercero? Es muy importante tener en cuenta que cuando se realiza una compra-venta de acciones y derechos de un inmueble se debe contar con el acuerdo unánime de los demás copropietarios. Porque si no realizamos una comunicación a los otros copropietarios podemos tener muchos problemas. Esta figura se llama retrato, derecho de retracto. Muy bien, pero esto lo trataremos en la próxima edición. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Escriban en los comentarios ¿De qué otro tema les gustaría que hablemos? No olvides seguirnos en Facebook, en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. En la Sociedad de Bienes Raíces estamos comprometidos con ofrecerles contenido de valor a todos los miembros de nuestra comunidad. ¡Nos vemos!